Estoy reportando una camioneta que va despacito, va como a cuánto que vamos a checar Va a 8 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, no sé si sea delito o no es delito Como que es una quincea, una quinceañera, ¿sabéis nada por qué es una quinceañera? Ahí estamos viendo que va despacito a vuelta de rueda, llevo como 2 kilómetros siguiendo a la famosa camioneta Si es una quinceañera, ¿sabéis nada por qué es una quinceañera? Si andan por la solidaridad, tengan cuidado porque anda la famosa camioneta ahorita dando despacito, chequen bien ¿Qué hacer en esos casos chicos? ¿Qué hacer en esos casos? Si la camioneta va a cuánto? Va a 8 kilómetros por hora en una avenida donde tienes que ir a unos 30, 40, 50 ¿Cuánto recomienda si circulas por la solidaridad? ¿Cuánto es el kilometraje? Porque va despacito, va a vuelta de rueda, va a ponerlo direccional, este carro lo va a rebasar, a ver si no choca, chequen bien Porque si choca se llamaba, ahí está, por poquito, van rebasando, van rebasando Felicidades si es una quinceañera o no sé por qué vaya despacio, saludos y bendiciones para esa quinceañera O es que la camioneta anda fallando, chequen bien, no les miento Chequen a cuánto voy, a 10, a 9 kilómetros Estoy en la avenida Solidaridad, vengo de la Independencia hasta la avenida El Niño Checando que va muy despacito, ya va a dar la vuelta Vamos a seguirlo Hay algo de tráfico aquí, hay algo de tráfico, ya me dieron chance de pasar, ahí vamos Va despacito a vuelta de rueda Pero igual, ya aquí ya, él ya caminó, pero va despacio como que anda fallando la camioneta O viene a la quinceañera y ella lo que quiere es irse despacito Aquí mi reportaje sobre esa camioneta Alguien que los conozca, si es cierto, es una quinceañera, que bueno que le tuviste la famosa paciencia Recuerden que yo practico mucho la paciencia El de la Independencia hasta aquí hizo unos 20 minutos aproximadamente Cualquiera persona hubiera hecho 3, 4 minutos, pero yo practiqué la paciencia Vamos a echarle el gasto aquí a este negocio, se llama El Piolín Voy a comprar algo para tomar, alguna cosa y venir a visitar aquí a la de la tiendita cerca de la casa Vamos a apagarla aquí, vamos a apagar el famoso aire Vamos a apagarla, ahí está Voy a apagarme, a ver que me compro ¿Qué será bueno comprar? Vamos a la tiendita de la esquina, chincha Aquí vemos Estamos checando Voy a comprar ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden? ¿Qué venden? Vamos a checar Miren la famosa tienda, vamos a hacer el gasto Ahí está, me llevo esta Excelente tienda Pero aquí reportaba que fue de eso, de lo de De eso Quería la coquita esta Apenas llegué, llegué ayer Andaba en México Ahora estoy por acá, ni me la creo Iba grabando aquí, iba una camionetita de la independencia De allá donde está el 7, hasta acá hizo 30 minutos Dice, 5 kilómetros de distancia hizo esta camioneta No es un envío, es un envío en HD4K ¿Eh? Va a salir en YouTube En mi tarjeta, soy de noticias Ayer fui a la feria y lo compartieron bastantes veces Voy a ponerle pausa a la transmisión Voy a tomarme la coca Salud de ustedes Ya voy a finalizar esa transmisión en HD4K Compartan esa transmisión Y te voy a apuntar 3, 4 veces Ah, recuerden que voy a hacer esto Sábado sin falta Voy a estar haciéndole una fiesta A los niños de la creación de Dios De todo Matamoros Están invitados Tampoco se la vayan Que vengan todos los niños Que vengan quienes son Niños, se imagina Voy a comprar Ya saben que me monetiza un poquito Mis programas Y lo cubro para ayudar a la gente Voy a andar el sábado Día 30 A las 4 de la tarde En el campo Que está en los racionamientos Los Ángeles Los Ángeles Practica la paciencia De eso se trató Esta grabación Paciencia Aquí estamos con Mónica en persona Ahí está Ahí está Finalizo Adiós Consume a Piolín ¿Cómo se llama la calle? Insurgente Calle Insurgente En la Colonia Colonia Santa de Sila ¿Verdad? Colonia Santa de Sila A un lado de la Solidaridad Calle Insurgente Número 23 Aquí está tu mejor opción Piolín 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 Es barato Y económico Como a mí Me regaló el loco Adiós Hay que pagar Chicos Las cosas no se regalan Las cosas cuestan Adiós Bendiciones Una novia por ahí No es cierto Pero cuando